Bueno gente, bienvenidos de nuevo, ahora vamos a... ¡Hablando mierda! Yo tengo una pregunta, nosotros llegamos aquí, te encontramos aquí solo, ¿con quién tú corres esto? Pues tenemos al momento cervecero que es Sabriel Ortiz Yo corro pues marketing, lo que es relaciones públicas, redes sociales Esto es un one man show Y tenemos a Sabriel Ortiz, pues entrega directamente con procesos, fermentaciones, procesos operacionales Un one man show, o sea, se te ha hecho fácil eso, de hacerlo tú solo todo, eso debe estar brutal Mira pues como cualquier decisión o circunstancia operacional de un negocio, pues todo tiene sus pros y sus contras Los pros son que las decisiones se toman bien rápido, ¿no? Se llevan a votación y el voto siempre es unánime, o sea que siempre hay congenialidad en la dirección de las decisiones Sí, 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 sí A favor, en contra... Siempre ha sido unánime por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Pero... Pues nada, combinar los diferentes tags o tareas que... La película le van a hacer pensar bien difícil Me acabo de dar cuenta ahora y no sé por qué estoy sacando esto ahora Pero... Solamente te quiero preguntar... El logo de Ingeniero... El logo de Ingeniero... La Ida... Perdida... Eso tú... Se parece mucho a lo increíble, a la película esta de... No, mira... Esto, ¿sabes qué? Esto lo dicen antes de... De la última... Eh... Saga de... Ok, ok, ok... Fantastic Force... No, sí, 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 sí... No, es que... ¿Tú sabes qué es lo que a mí me parece? Si tú viste fijas en el logo de Ingeniero... Este es el cuerpo del tío, la cabeza... Y es un solo tío... Bueno... Es un hombre único, es un hombre único. Y ahí el individuo. ¡Guau! ¡Guau! Se ha hecho una idea bien pensada. ¡Bien pensada! Definitivamente, todo lo que han dicho es lo que yo tomo en consideración. Todo solo pensarte. No, nada, yo pensé a hacer algo simple. El primer logo fue un agarete. Yo empecé a meter ideas, 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 ideas. Y pues parecía uno de estos carros que tuve por ahí, con la Marietani que era... y el muñequito atrás... Un tercer disfrazado de BM. Sí, una cosa así. Y después en algún momento dije, ok, ok, tengo que profesionalizar. Al igual que profesionalicé el homebrewing comercial. Y luego, una imagen que es bien importante. Y fui quitándole y quitándole, y lo que quedó fue la I, y el Ciclo. Pero llama la atención, o sea... Y no es identificable. Y lo hizo el mismo. O sea, no tiene un buen tipo de marketing, ni cabrón para algo así. Por eso es la I. Porque es identificable y lo hizo el mismo. Y lo hice yo. Bógicamente. 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 Entonces, yo quiero sentarme y relajarme 5 minutos, pero no puedo. Porque el proceso de manufacturar cerveza es bien dinámico. Y estás añadiendo lúpulos a ciertos momentos, estás monitoreando la temperatura en otro momento, estás moviendo granos de un lugar a otro. Entonces, yo no tengo momento. El día de elaboración, no tengo tiempo de sentarme. Los días de no elaborar, entonces, que son los días de quizás, uno está más relax como un elaborador de cerveza en general, pues, no me aplica a mí, porque entonces tengo que dedicarme a redes sociales, marketing. Tengo que dedicarme a hacer inventario, a ordenar ingredientes. O sea, son muchas tareas. Y la complejidad, pues, me ha llevado a tener que hacer malabares para poder subsistir. Entonces, dentro de ese, como tú dices elaboración, yo creo que ahí mismo tú estás incluyendo, no sé, la parte de limpieza. Sí, sí. O sea, estar solo también hace esa parte, que es la parte menos agarrable del proceso, la hace más monótona, más terribosa, ¿verdad? Después de 7, 8 horas de tú estar elaborando directamente, trabajar en una próxima elaboración. Ya después de trabajar lo que es, dejar todo el equipo set para que esté listo para una próxima elaboración, es bien. Pero, o sea, cuando decidiste hacer esto solo, ¿ya sabías de esas cosas o...? Sí, sí, sí. Pues, tú como homebrewer, como te mencioné, tú te dedicas a fregar. Exacto. O sea, tú trabajas fregar, 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 hacer investigación, 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 y después ejecutar. O sea, tú ejecutarte todo un par de horas, terminaste y todo, lo demás se hace solo, basado en tu ambiente limpiaste, la higiene, y en tu ambiente existe todo investigación. Cuando uno trabaja en grupo, uno lo que hace es hablar mierda con un cojones, y cuando quedan 45 minutos, puñetas de vos hechos un carajo, taca, 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 taca. No, no, y siempre aparece un cabrón que no hace tres puñetas... Y se quiere apuntar. Y el cabrón se apunta, y como quiera, se lleva la nota completa del grupo, y lo único que hizo el cabrón fue pasarlo, la joya con un cabrón, e imprimirlo. Por eso me imagino, me imagino que eso es algo que te guía. Es el cabrón que te guía. Lo mismo que te guía, es así, lola, pendejada... La parte de... No es que sea bipolar, ni tenga muy diversa personalidad, pero yo creo que más bien cada cual tiene distintas facetas. Entonces, siempre uno tiene, aunque no sea un grupo, o sea un individuo, siempre uno tiene una reunión interna. Tienes la faceta tal tirando a un lado, la faceta tal tirando a otra, la faceta tal a otro. Entonces tengo la faceta como que quieres ejecutar, ejecutar, y empujas, vamos a hacer cosas, no te sientes Sabriel, vamos a hacer estado claro. Entonces tienes el otro como que, ah, pero tenemos credits, Sabriel, tenemos credits cinco minutos, vamos a sentarnos a los escutados, a bregar un poquito de redes sociales los que llegan goy, el vid o cosas así, bueno, esa lucha nunca se quita, pero si se facilita, se hace un poquito más... Lo que pasa es que aun cuando tengas esa situación, sigues siendo tú. Es lo mismo de bregar con tres personas diferentes que tienen definitivos, diferentes mentalidades, diferentes prioridades, diferentes rutas, pues al final se llega al mismo sitio, pero por distintas rutas. Pero como que ya tengo ese conflicto de... El Sabriel ocioso, quiere tomarse un break y ya, hacer un poquito de risas, no, el saber que quiere ejecutar pues quiere mover los granos, adelantar esto para mañana, y no, pero de la misma experiencia de homebrewing, la misma experiencia de elaboración, siempre he visto que es crucial, si tú terminas de hacer algo, no te sientes. Si es otra tarea, pues siempre hay algo que hacer. Vacía el match, es lo que ya transferiste, lo que llega a ti, vacías algo que ha rendido con el proceso. Sí, 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 tú vacías los granos, adelantaste algo, entonces, pues ya cuando terminas el final, no tienes que hacer todo una vez, ya eliminaste ciertos pasos que te facilitan y te realizan el proceso. Y eso que está diciendo Sabriel, yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Que puede aplicarse, y con esto yo creo que podemos terminar, de que se pueda aplicar en todas las facetas de la vida de uni, en cualquier carrera profesional, es, no te quedas quieto. O sea, Sabriel es un muchacho que él solo, básicamente, corre una micro cervecera, un negocio, una empresa, va a ser todo, es un one man show, como tú dijiste ahorita. Y, no, si Sabriel puede hacerlo, ¿por qué tú no? Exacto. Atrévete a ser libre. Autogestión. ¡Dale la gran vida! Haz algo orgullo, algo de ti, que saque de ti, mira. Siempre promuevo la autogestión, a mis amigos, a los que conozco, a los que se me acercan. A ver ese autogestión, como ya llevas par de tiempo, ¿esto empezó bajo el programa ese de autogestión, que hubo un tiempo, o simplemente...? Esto empezó bajo el programa de Sabriel Ortiz quiere autogestionar, y va para adelante, aunque el gobierno tenga las mejores intenciones, pero en la práctica se vuelva a lo puesto arriba. Ahora que menciona el gobierno, pensaba cerrar con esto, pero... No, no, me acordé de... Hay que mencionar algo aquí del gobierno, que a ti te hicieron un reconocimiento hace unos años atrás, antes de... Ah, el año pasado. ¿Eso fue la Cámara de Comercio? Sí, Comercio de Exportación. ¿Y cómo fue eso? Me reconoció como empresario puertorriqueño en el 2015, el año pasado. Es algo que llevan haciendo un par de años, en conjunto con... el colegado de ingenieros y animadores de Puerto Rico, y... fui agraciado el año pasado. Yo no me esperaba. Y... ¿Eso es algo que empresario? Son, sí. Básicamente, empresarios puertorriqueños que... que se han distinguido de una manera u otra, pero ellos los reconocen y... So, gente, aquí... ¿Le dieron algo? Eh... ¡Me dieron una placa bien bonita, hecha por un artesano puertorriqueño en mosaico, y metal rebujado, que está hermosa, y la guardo con mucho cariño ahí, la cual. Pero, como quiera que sea, gente, esto es para que vean, que como quiera, ahí está lento, si se puede, solamente tienes que tener la mentalidad de moverte, de hacerlo, de no parar, de seguir adelante. Como dice Maelo, para adelante, para adelante con un elefante. Gente, quiero recordarles, por favor, si beben, no guíen. Si van a guiar, tomen agua, comen, cojanse un descanso. No queremos más tragedias en la carretera, por favor. Si beben, no guíen. Gracias. ¡Tú veras! Ya llegó, ya llegó, el coño show, el coño show.